A finales del siglo XIX, colonizadores del viejo Caldas, Antioquia y Tolima llegaron a estas tierras y se instalaron, construyeron sus viviendas y a ese sitio lo llamaron inicialmente Aguamona, después Medellincito y por último el presbítero Manuel de Jesús Maza propone cambiar el nombre al de Argelia, lo cual tiene como fecha de fundación el 22 de marzo de 1904. Argelia es un municipio localizado en el norte del valle, municipio cafetero y panelero con abundante enaguas. Basa su economía en la agricultura y la ganadería, sobresaliendo los cultivos de café, plátano, caña, panelera, frijol, maíz y banano, además de hortalizas como el tomate y frutas en general en los que sobresale el lulu. Hoy en día se viene cultivando en gran proporción el aguacate y el cacao, los cuales representan una salida muy importante del producto y por ende buenos resultados económicos para los campesinos y el comercio del municipio. Una de las festividades más reconocidas a nivel del valle son las fiestas del retorno, ya que todos los argelinos que no viven en el municipio regresan al encuentro con su pueblo querido donde se reciben las colonias de las diferentes ciudades, pueblos y países extranjeros. Argelia, al igual que otros nueve municipios vallecaucanos, están incluidos en el paisaje cultural cafetero. Para mayor información visita la página web www.rutasdelpaisajeculturalcafetero.com en la cual podrás encontrar información donde donde alojarte, planificar tu viaje, información útil, entre otros. Música 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 Gracias por ver el video.